¡Wow! Como nunca antes, medios de comunicación afirman que una conductora del matutino hoy fue despedida por la productora Andrea Rodríguez y que al parecer esto tiene que ver por una decisión que supuestamente tomó Andrea Ligarreta. Según lo que se ha mencionado en diferentes plataformas digitales, la conductora de televisión que ha estado en una muy penosa situación fue la muy irreverente Shanique Berman. Según lo que se dijo, la conductora pasó un momento sumamente feo después de ser despedida del matutino de Televisa. Esto como consecuencia de los comentarios de una de las conductoras principales, Andrea Ligarreta. Supuestamente se dice que la gran amiga de Galilea Montijo le comentó a la hermana de Magda Rodríguez que Shanique había soltado una nota que le había puesto bastante incómoda. Y aunque muchos de nosotros podemos decir, bueno, fue una simple noticia y ya. No, parece ser que esto fue más que suficiente para sacarle canas verdes a Andrea Ligarreta, lo que causaría su despido automático. Se dijo que Shanique Berman en tan solo 5 minutos fue despedida, lo cual se puede considerar como un tiempo récord, según lo que se mencionó al parecer. Para ponerle un poquito más de picante al asunto, incluso se mencionó que Shanique lloró, se incó y rogó que por favor no la despidieran. Vale la pena mencionar que además algo que sí nos dejó con la boca abierta es que se agregó que Shanique Berman no recibe ni un solo centavo por participar en el matutino estrella de Televisa. Ella no aporta notas extras, pero ¿ya para que de plano no le paguen ni con comida? En diferentes medios de comunicación se dijo que Shanique comenzó a colaborar en este programa de televisión y que desde el primer día no le han pagado. Pero ojo, al parecer ella estaría completamente de acuerdo con esto. Ella literalmente lo hace por amor al arte. A ella simplemente le gusta salir en la televisión. En la noticia también agregaron que Shanique Berman no es del agrado ni de Galilea ni de Andrale Garreta y que cada vez ellas aprovechan la menor oportunidad para hacerla quedar mal, aunque estén en pleno programa en vivo. A través de la plataforma de Arguenten TV, se dijo que cinco minutos después de haber sido despedida, a Shanique Berman la volvieron a contratar por sus propios méritos, pero también se dijo que ella aceptó continuar sin paga, pero también que llevaría otros dos patrocinadores extras al matutino de Televisa. Con sus propias palabras, Daniel Quiroz de Arguenten TV mencionó lo siguiente. En menos de cinco minutos, una conductora del programa hoy fue despedida y en esos mismos cinco minutos fue recontratada. Estoy hablando de la polémica Shanique Berman. Él agregó que es muy evidente que Shanique no es del agrado ni de Andrea ni de Galilea y sobre esto él aseguró. Para nadie es un secreto que Andrea y Galilea Montijo no soportan a Shanique. Ya hemos visto cómo la tratan, la humillen y cómo se portan con ella en plena transmisión. Vale la pena mencionar que hasta este momento Shanique no ha salido a aclarar o a negar esta noticia. Además, ninguna de las personas involucradas han mencionado algo al respecto, pero esto puede ser porque Shanique fue despedida y recontratada en muy poco tiempo. ¿Entonces esto quiere decir que las cosas van a continuar como normalmente han pasado? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.